Este es el número uno del sureste mexicano, es la banda La tierra de los caras chiquititas, por abacaca Por arriba ya, oiga La tierra de los caras chiquititas 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 La santanera Y ya con esta me despido Cantando la santanera La tierra de los caras chiquititas 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 La tierra de los caras chiquititas